Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de origen cubano que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público lo recuerda cuando interpreta magistralmente a San Martín de Porres. De hecho, sería acreedor a varios premios por su trabajo. En algún momento de su carrera sería vetado por la empresa Televisa, situación que lo llevó a tener más adelante severos problemas económicos. En algún momento la crítica lo consideró como uno de los mejores actores de las telenovelas. Incluso en algún momento se convierte en inspiración de jóvenes que querían comenzar esta competida carrera. Lamentablemente al final de su vida sería olvidado en una camilla de hospital donde perdería la vida de manera terrible. Antes de comenzar quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándum, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Álvaro Córdoba Eduardo Deva Renechea Muñoz, mejor conocido como René Muñoz, nace un 19 de febrero de 1938, esto en La Habana, Cuba. Considerado como un hombre culto y sencillo, don René inició sus estudios de artes escénicas en España y Francia. También se desempeñó como escritor de telenovelas y guiones para cine. Posó para el pintor Fausto Conti, pues su estructura ósea era similar a las del santo San Martín de Porres. Precisamente por esas características, muchas de las medallas, cuadros y estampas de dicho santo que circularon por el mundo están tomadas del cuerpo y cara de este actor. Cabe mencionar que en un acto de agradecimiento, el Papa Juan XXIII le obsequió una reliquia del santo, un rosario y un anillo. Es recordado principalmente por su interpretación de San Martín de Porres en dos películas, la española de nombre Fray Escobá, 1961, y la méxico-peruana de nombre Un mulato llamado Martín, 1974. También interpretó de manera magistral la telenovela mexicana San Martín de Porres, 1964 y El cielo es para todos, 1979. Todas ellas hablaban acerca de la vida y milagros de ese santo. Después de haber participado en varios trabajos actorales en España, se trasladó a México para participar en películas como Los Hijos que yo soñé, 1964 y la ya mencionada telenovela San Martín de Porres, misma que le daría fama y reconocimiento en México. También participó en obras de teatro en Nueva York, Miami y Puerto Rico. Se presentó en los grandes escenarios del mundo, ofreciendo recitales de poesía. Para el año de 1992, escribió el guión de la telenovela De Frente al Sol. Realizó la adaptación del guión Monte Calvario, 1986, y posteriormente para su remake Te sigo amando, 1997. Y interpretando el papel del padre Murillo en ambas producciones. En el año de 1994, dio vida al personaje del padre Porres en la famosa telenovela Mar y Mar. Lamentablemente, después de haber ganado numerosos premios y reconocimientos, su carrera empezó a verse limitada, y ya solo participaba en teleteatros. Con el productor Luis de Llano, con quien en algún momento tuvo serios problemas, pues a don René no le gustaban los libretos, situación que se lo comunicó de manera directa. Acto seguido, este le dijo de manera irónica, cito textual, Si te crees tan bueno, escribe tú el guión. Ante tal respuesta, don René le tomó la palabra y en tres días se lo entregó, corregido, aumentado y mejorado. Tal fue el éxito que escribió varios episodios de esta noche a las 11, y canasta de cuentos. Incluso, llegó a tener su propio programa de entrevistas en el Canal 11, llamado Amor Intenso. Por irónico que parezca, esta acción aparentemente positiva le generó un veto en la empresa Televisa, pues Luis de Llano nunca permitió ser rebasado por ninguna persona. Su vida personal fue discreta, pues se tiene registro que nunca estuvo casado y tampoco procreó hijos. Lamentablemente, la trayectoria de este gran actor se vería limitada por presentar problemas de salud. Por realizando su último trabajo como autor y actor en la telenovela Abrázame muy fuerte, año 2000, tuvo que realizar viajes a Tabasco y Palenque, pues ahí se realizaron algunas escenas. La versión oficial sobre su muerte fue que debido a la carga de trabajo, don René permaneció varios días sin comer. Algunos de sus compañeros afirmaron que solo tomaba café y consumía cigarro, pues la comida le causaba asco. A su regreso a la Ciudad de México sufre un desmayo en el aeropuerto, teniendo que ser hospitalizado de emergencia. Los médicos lo diagnosticaron con una severa desnutrición, además de que tenía cáncer renal, que ya padecía meses atrás. Las complicaciones de riñón y esófago le quitaron la vida un 11 de mayo del año 2000, esto a sus 62 años de edad. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que René fue ingresado al famoso hospital 20 de noviembre, donde si bien es cierto recibió las atenciones necesarias, el sobrecupo lo llevó a ocupar una camilla donde recibía de manera esporárica la visita de las enfermeras para tomarle los signos vitales. Sin embargo, el hospital, como mencionamos, no tendría suficiente personal para atender a todos los pacientes, por lo que René sería literalmente olvidado. De hecho, se afirma que pensaron que estaba dormido. Sin embargo, cuando se acercan a tomarle los signos vitales, se percatan que ya tenía más de 10 horas de haber fallecido. Muchas gracias y hasta la próxima.